Gracias señor Presidente. El artículo tercero del proyecto de ley número 168 del 2017 Senado queda así. Autorízase al Gobierno Nacional para que incorpore dentro del presupuesto general de la Nación correspondiente a las cinco vigencias fiscales siguientes a la aprobación de la presente ley las partidas presupuestarias necesarias para financiar proyectos de infraestructura, dotación, investigación y extensión.